Hello people, hello familia, final Copa de Abacardí 2024, Estados Unidos, Puerto Rico. Henry Landy por Puerto Rico, Ronald y Javi por Estados Unidos, suscríbanse en like. Ahora vamos a tener la final en tercera, Ale, la final en tercera, Ronald Rodríguez, una final Estados Unidos-Puerto Rico. Ronald Rodríguez y Javier Pérez, Ronald Rodríguez, Javier Pérez por Estados Unidos, frente a la dupla de Puerto Rico. Enrique Suárez y Landy Loquines, en la final que viene ahora, en tercera, final de tercera categoría. Reitero, Ronald Rodríguez, haciendo pareja con Javier Pérez, por la armada B-Fight Club, y por Puerto Rico, Enrique Suárez y Landy Loquines. Inicialmente, Landy Loquines es el delantero, pero se lesionó, como pueden ver. Enrique Suárez está lesionado y va a jugar en la delantera, tiene un brazo enyesado. Tiene un brazo enyesado, él regularmente es saguero, pero ahora, como no tiene esa capacidad para poder estar en la saga, se queda en la delantera y Loquines va a jugar en la saga, que es un delantero natural. Así que esa es la final que tenemos ahora, en tercera, Estados Unidos-Puerto Rico. Estados Unidos-Puerto Rico, en tercera categoría. a érique a a a a a Pregunta lo que tú quieras, pero la línea yo la cojo. Aunque tú eres rápido, entonces sí, rápido en la mano. A mí que me preocupaba era el que estaba aquí, era sentado, que no era así ni así. No, no sé ni quién era. Manny. El mismo Ronald. Sí, así mismo, Ronald. Ahí está ya prácticamente todos los protagonistas. La pareja de Puerto Rico ahí en primer plano. Enrique Suárez, el zaguero que hoy bajo guardia delantero, porque se lesionó su mano izquierda. Está enyesada su mano izquierda. Hay un tiempo aquí. Haciendo pareja cada uno. Landy Loquínez, el delantero que hoy está en la saga. Así se presenta Puerto Rico de forma emergente para este partido por la elección de Suárez. que está en la delantera. Y por Estados Unidos, como siempre, Ronald Rodríguez en la delantera. Javier Pérez en la saga. Puerto Rico con las camisetas color naranja. En la espalda el nombre de Puerto Rico. Y Estados Unidos con la camiseta azul, con el nombre de los jugadores. Y también con el nombre del país en la espalda. Así están en la cancha principal. Se va a discutir el saque. Ahí está el principal. La moneda en el aire. Vamos a ver de quién es el saque. Puerto Rico. Puerto Rico va a iniciar con el saque en esta final. En tercera, tercera, tercera categoría. Enrique Suárez preparado ahí en el bloque de salida. Para poner la pelotica amarilla en movimiento. Ese tipo no le molesta la mano, le falta. Se lesionó acá en la Copa Internacional Bacardía. El saguero de Puerto Rico. Y ahora tiene que jugar a la delantera. Y Loquines, que es un delantero, tiene que estar en la saga. Largo el saque. Suárez. La pelotica amarilla está en movimiento. Se mueve la pelotica aquí en la cancha principal. Arrancamos con la final en tercera. Tercera categoría. Estados Unidos, Puerto Rico. Estados Unidos con la camiseta azul. Ronald Rodríguez en la delantera. Javier Pérez en la saga, desde atrás. Por debajo de la chapa, 1-0 Estados Unidos. Puerto Rico con Enrique Suárez en la delantera. Y Landy Loquines en la saga, que fue el hombre que la puso por debajo de la chapa. Ronald Rodríguez ahí, preparado. En el bloque de salida. La pelotica amarilla y movimiento. Se arrastraba ahí la pelota. La flotadita de Ronald. Javier por detrás. Loquines. Durísimo le pegó. Landy Loquines ahí por el cinto. Se la repite a Ronald. Que la pone en el frontis. Se la encima ahí a Ronald. Ahora la doble pared. De vuelta a la cancha. Una gran devolución de Ronald. Punto, 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 punto. Punto para Estados Unidos. 2-0 el marcador. Aquí a mi izquierda una leyenda. José. El Lobo Martínez. Está aquí llevando las estadísticas. Este torneo es un homenaje. A José Martínez. El Lobo Martínez. Ahora está anotando este partido aquí. La gran final. En tercera. Ahí la ha levantado muy bien de cucharita. Suárez. Hoy está en la saga. Corre Landy Loquines. La pone ahí de pared a pared. Javier por la pared lateral. La que duele. La que desarma a los jugadores. Que va a ser Landy. Esa pelota. Perdió el peso. Perdió la compostura. Ale. Tenemos pelotica nueva. Ale. Temprano. No he tomado. Estoy lento. Vas a tener que tomar algún energizante, ¿no? Sí. Algún energizante ahí. Ah, bueno. Ah, porque si no te lo mando. Te lo mando allá por vía Uber. Ronald en el bloque de salida. Chapa, chapa, chapa. Usted lo oyó. José Martínez. El Lobo Martínez también lo oyó. Yo también lo oí. Y yo también. Así que somos tres. La pelotica amarilla está en movimiento. Suárez. Kevin sobre la chapa. Remate cerrado de Ronald Rodríguez. Punto, 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 punto. Punto para Estados Unidos. Sí. 3-1 el marcador. 3-1 el marcador para Estados Unidos. Largo. Ronald se mete en el bloque de salida. La pelotica amarilla está en movimiento. Cerrado ahí. El remate sobre la chapa de Landy. Gran defensa de Ronald. Javier lo esperaba ahí casi a mitad de la cancha. Landy que corre, corre de revés. La doble pared. Funciona, funciona. Ronald Rodríguez con la doble pared. Punto, 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 punto. Punto para Estados Unidos. Ronald va a poner la pelotica amarilla en movimiento. Largo el saque. 4-1 el marcador. Todo para Estados Unidos. De momento y solo de momento. Primer parcial. Nos vamos a 11 puntos. Se arrastraba la pelota. Javier hace correr a Landy. La pone en el front. Ronald por detrás. De pared a pared. Final de tercera. Jugada por jugada. Tanto por tanto. Raqueta por raqueta. Que bien la ha cortado ahí Landy Loquines. El zaguero de Puerto Rico. Zaguero emergente. Porque él, naturalmente, es delantero. Pero se lesionó Suárez. Y ahora Suárez está en la delantera. Que es el zaguero. No sé si entendieron el trabalengua. El lobo sabe de lo que yo hablo. A tres cuartos de cancha. Ahí le esperaba Javier. Viene Landy hasta el fondo. La pone en el front. Y la cortaba bien Javier. Por la pared lateral. La que duele. La que desarma a los jugadores. De revés. A una mano. Jugada por jugada. Tanto por tanto. Raqueta por raqueta. Estamos aquí. Estamos aquí. Y ya. Por debajo de la chapa. Error. De Ronald. Error de Ronald. La clavaba por debajo de la chapa. Dos. Dos. Cuatro. El marcador. Enrique Suárez. Se mete en el bloque de salida. La pelotita amarilla está en movimiento. Dos. Ahora ya se pone a funcionar la pizarra lumínica. La pizarra lumínica. Javier no puede devolver al frontis. Tres. Cuatro. El marcador. Tres. Cuatro. El marcador. Enrique Suárez. Chapa. 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 Usted lo dio. Yo también. Y el Lodo Martínez me dice que también. Así que. Cinco a tres el marcador. Cinco a tres el marcador. Ronald. En el bloque de salida. La pelotita amarilla está en movimiento. Vale. Estos nombres que comienzan con R. El nombre y el apellido son bastante difíciles. Así que voy a decir solamente el nombre. Imagínate. Ronald Rodríguez. Hay que estar muy bien claro. Para pronunciar el nombre y el apellido. El delantero de Estados Unidos. Riva, riva. Qué linda defendía ahí Suárez. Que sale de la candela. Y Ale ahí eso que escucha. Se está preparando una bebida energizante. Ahora sí. Se tomó la bebida energizante. ¿Cuál bebida tomaste, Ale? Siglón. Regresa en breve. Bajaste del piso 17. Bajaste del pecado. Por detrás. Javier no puede devolver la pelotita amarilla al frontis. Tanto, 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 tanto para Puerto Rico. Cuatro, cinco el marcador. Cuatro, cinco el marcador. Suárez pone la pelotita amarilla en movimiento. Javier se levanta como un saltador de alto. La pone en el frontis. Corre, corre. Javier Pérez. Suárez en la corta. Land y Loquine con un gran trabajo hasta el momento. Esa pelotita. Ale, si estás ahí. Perdido el peso. Cuatro, cinco. La postura. Mete la pelota para los pies. Ale, está en la pausa. Está en modo pausa. Ale, ahora nuestro director, nuestro productor, nuestro asistente, nuestro comentarista, el hombre orquesta en estas transmisiones. Primero en la serie del Caribe que finalizó ayer. Gran victoria para los Tiburones de la Guaira. Su primer título en la también denominada pequeña serie mundial latinoamericana. Los Tiburones de la Guaira de Venezuela. Cuatro, cinco, el marcador. El lesionado, Enrique Suárez. Se mete en el bloque de salida. La pelotita amarilla está en movimiento. Largo el saque. Enrique Suárez se prepara. Ahora sí. La pelota está en los límites establecidos. Loquines. Metía la raqueta ahí, Ronald. Javi tiene que venir hasta el fondo. Loquines lo espera. Casi a mitad de la cancha. Se enredaba con la pared lateral. La dejadita ahí por dentro de Landy. Muy bien. La corta de derecha. Javi. La sigue cortando ahí por la pared lateral. Se desarma. Se desarma, señores. Landy Loquines, el zaguero de Puerto Rico. Tanto, tanto, tanto para Estados Unidos. Seis a cuatro, el marcador. Ronald reaparece en el bloque de salida. Final de tercera. Final de tercera, tercera, tercera categoría. Javi. La doble empuñadura y de revés. La doble pared. Nadie, 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 nadie. Nadie llega a esa pelota. Doble pared de Ronald. Tanto, tanto, tanto. Tanto siete para Estados Unidos. Siete a cuatro al marcador. El propio Ronald se mete en el bloque de salida. La pelotica amarilla está en movimiento. Qué bien la ha cortado ahí Suárez. El delantero que está lesionado. Pero está ahí en la delantera. Ah, el cruce de Ronald. Tanto, 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 tanto para Puerto Rico. Tanto para Puerto Rico. Cinco a siete el marcador. Cinco a siete el marcador. Se calienta el partido. La derecha de Javi. Responde Loquines. Metió primero la raqueta Suárez a doble pared. Espera Suárez con el cruce. Ahí respondía Javi. Loquines viene atrás. Doble empuñadura para Javi. Loquines. Ahora los agueros. Le meten pausa el partido. Se le enciman a Suárez. Ahí Suárez se defiende metiendo la raqueta. La mano derecha. Está lesionada la mano izquierda. Está enyesada esa mano izquierda. Se lesionó el dedo pulgar. Ahí su mano izquierda. Suárez. Suárez. Enrique Suárez. Usualmente juega en la saga. Pero hoy tuvo que desplazar por la lesión en la delantera de Puerto Rico. Final de tercera. Tercera categoría. Estados Unidos, Puerto Rico. Aquí en la pista principal de la Armada Vista Club. Que va a ser Loquines. La corta ahí hasta el fondo. Jugada por jugada. Tanto por tanto. Raqueta por raqueta. Javi bajándola por la chapa. Loquines. Sobre la chapa. Sobre la chapa. Nadie, 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 nadie. Nadie llega esa pelota. Repite sobre la chapa. Punto, 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 punto. Punto para Estados Unidos. 8 a 5 el marcador. 8 a 5 el marcador. 8 a 5. 8 a 5. 8 a 5 el marcador. Otro detalle conferencial esta tarde aquí para presenciar las finales en todas las categorías. En la Copa Internacional Macardy con tenis 20 metros. Estamos aquí. Estamos en la pista principal de la 92 Avenida, calle 6 del Southwest. B-Fight Club, Miami, la ciudad maravilla. Arriba, arriba, arriba. Próximo a la puerta de la azotea, la que fusila a los jugadores. La corta por dentro ahí. Enrique Suárez. Javi. Desde atrás. Loquines. Perdió bien Suárez. Loquines. Oh, qué bien la cortada por dentro ahí. Javi. La dejadita. Javi. Loquines. Juárez. Cerrado por dentro ahí Juárez. Landi Loquines. Se la encimaba a Ronald. La cortaba bien ahí. Con una mano. Juárez. Está jugando hoy con una mano. Está lesionado. Su mano está enyesada. Vuelta. 8-5. ¿Quién tiene el control de eso? ¿Quién tiene el control de eso? 8-5. ¿El control dónde está? 8-5. 8-5 el marcador. Javi. Cuando no estés jugando respira. Respira cuando no estés dándole. ¿Qué pasa? Que sigues respirando así. Como si estuviera corriendo atrás de la pelota. Cuando tú veas que no le estás dando. Coge. Cuando tú no estás dando. Tienes que respirar y ya. Andas agitado. Como si estuviera corriendo. Está parado y está. Está medio tenso. Por eso se lo hicieron. Se relaja. Ay, coge. 8-5 el marcador. Ronald. Pone la pelotita. No puede. No puede. No puede. No puede. Con la cena de enfrente. La colocaba Ronald. Suárez. Enrique Suárez. No puede devolver. 9-5 el marcador. 9-5 el marcador. Ronald. Camiseta azul. Son negros. Zapatillas. Azules. Con ribetes en blanco. Javi. 9-5 el marcador. Clases Ronald. Arriba, arriba, arriba. Landy tiene que correr tal fondo. Bajándola por la chapa. También la baja Javi. Que le espera tres cuartos de cancha. Que bien la cortaba. Sobre la chapa y bajándola. Tenemos vuelta. Tenemos vuelta. 9-5 el marcador. Jocaron ahí los delanteros de Estados Unidos y Puerto Rico. Ronald en el bloque de salida. Vuelta. 9-5. 9-5 el marcador para Estados Unidos. Nos vamos a 11. A 11 puntos. Landy. De pared a pared. Javi lo espera. Tres cuartos de cancha. Landy. Ahora los zagueros. Le meten pausa al partido. Jugada por jugada. Tanto por tanto. Raqueta por raqueta. Estamos en la final. Tercera. Tercera categoría. La sacó Paciércola. Será enfrente. Landy. La pone en el frontis. Javi. Alzándose como un saltador de alto. Ahí la puso en el frontis. La echada para nadie. Nadie. Remate cerrado por dentro. 10. 10-5 el marcador. Bola de partido. 10-5. Para Estados Unidos. Bola de parcial. Bola de parcial. Bola de parcial para Estados Unidos porque estamos en el primer seco. Bola de parcial. Bola de parcial. Ahí está Ronald. Ronald Rodríguez. Se mete en el bloque de salida. La pelotita amarilla está en movimiento. Ronald. Pegadito a la pared lateral. Por detrás Javi. La cierra también. Landy por el centro. Le volvió bien Landy. La doble pared. Ronald que la pone en el frontis. Gran defensa de Ronald. Arriba. 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 Se fusila. Landy Loquines. Victoria en el primer parcial. 11-5 para Estados Unidos. Ronald Rodríguez y Javier Pérez se llevan el primer parcial. Estados Unidos prevalece el primer parcial frente a Puerto Rico en esta final. En tercera. Tercera. Está frejido. Está frejido. La pista principal de B-5 Club. Nos vemos en la calle 6 de Sabues. Y nos vamos a nuestros estudios centrales allá en la azotea. En el penthouse del piso 17 de Flagler. Ahí está Ale Cortés. ¡Oh, man! Parece que no ha jugado. Está frejido. Parece que no ha jugado. Tengo mucha energía. ¿Qué pasa con mi mamá? Vamos a irte a pagar y me dijiste eso. Ya está. ¿Qué pasa con mi mamá? Javi. ¿Qué pasa? Javi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi mamá? La fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa. La fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa, la fanfa, la fanfa. La fanfa, la fanfa, la fanfa, la fanfa. El zaguero convertido en delantero hoy de Puerto Rico por la lesión. Torneo con mucha intensidad, con mucho esfuerzo físico para los jugadores. Bien, bien. Bien, bien. Acá en todas las categorías. Con la pared lateral la colocaba Loquine, Suárez. Cuídala. Con la bulea, Javi. Ahora los zagueros se meten un poco de pausa al partido. Se vio 2.000. Mueve la pelota, mueve la pelota un poquito, vamos. Este viene 2.000. El mata, creo que tenía un susto de esta mañana. Bien, Ronald, bien. Hace la carrera, Suárez. Viene en revés. Se equivocan, Suárez. Se equivocan, Ronald. En esa pelotita que venía sobre Suárez. Tanto, 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 tanto. Tanto para Puerto Rico. 5-2 el marcador Enrique Suárez. Ahí está Quique Suárez metido en el bloque de salida. Miren el estilo de Suárez. Para colocar la pelotita en movimiento. Está lesionado. Así que saca la pelota desde la raqueta. Lo viste ya, mi amigo director y productor. Core бегando, no puede acquistar la pelota. Caballero, en la pelota desde laampa. ¡Fantástico! Bueno, bueno, 89. ¡Fantástico el Molo. El punto del Andy Loquírez. 6-6. ¡Ay! su raqueta, la pelotica amarilla, la pelotica amarilla, Suárez la coloca en su raqueta y la deja caer en el cemento para golpearla y ponerla en movimiento, Enrique Suárez está lesionado, la muñeca izquierda está completamente ingresado, su brazo izquierdo, por eso solamente juega con una mano, Loquines con la dejadita, la pared lateral, la que duele, la que desarma jugadores, 6 a 2 el marcador, 3 a 6, 3 a 6 la pizarra, 3 a 6, final en tercera, tercera, tercera categoría, Ronald pone la pelotica amarilla en movimiento, largo el saque, Ronald, Ronald, no puede volverlo, punto, 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 4 a 6 el marcador, Ronald pone la pelotica amarilla en movimiento, se la ha encimado ahí a Suárez, sobre la chapa, el cruce de Ronald, final, Javi que la corto muy bien de pared a pared, la corto, Javi gana hasta la zona del rebote, de cucharita, la pone ahí arriba, Loquines, Javi, final en tercera, tercera, tercera categoría, la cucharita de Javi, Estados Unidos, Puerto Rico, Puerto Rico para los que están llegando a la transmisión, con camisetas, color naranja, Jaro, Estados Unidos, 5 a 6, cuando lo vayan a atacar, atacarle por los pies, para la derecha de él, se acerca, Rona, por donde diga, 5 a 6, Estados Unidos se va a llevar, está ganando ese 6, La pelota y Camarilla, está en movimiento. Está ganando Perri. El cruce de Ronald, que va a ser Juárez. La ponía ahí por la pared lateral, en la que duele. Bajándola por la chapa, muy bien lo pines. Ahora la pone por la sección enfrente. La corta Ronald, Javi, que la baja por la chapa. Ronald, insiste por el centro. La corta Javi. Por la pared lateral, la que duele, la que desarma a los jugadores. Landy, Ronald, arriba, 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 arriba. De pared a pared. Hacia adelante. A continuación, señores. Final en segunda, segunda, segunda categoría. Se desarma Javi. Oye, no importa, vamos, vamos. Y estos señores, se volan. Los tienen cogidos. Esto se volan. Los tienen cogidos, vamos. A 6 por lado. El marcador. 5, 7, 7, 7. 7, 5 el marcador para Puerto Rico. 7, 5 el marcador para Puerto Rico. Así están las cosas acá. Bien, bien. Esa pelota se arrastraba a Ronald. Oh, vuelta. Vuelta. Ahí no es vuelta, ahí no es vuelta. ¿Qué pasó? Ahí no es vuelta. Tiene que haber metido el swing. Tiene que haber metido el swing. Pero aunque sea, tiene que haber metido el swing para que los compara. Vétele. Primero dijo que no y después que sí. Ya cantó. Ya no, por favor. Mira. Usted se puede vestirme. Pero no se hace, macho. Yo lo juro que es ahora. No le dice el swing. ¿Qué se hace? Tú no ves la jugada, él está atrás de ti. Sí, claro. ¿Y chocaron? Tranquilo. ¿Ya tú cantabas? Vuelta. 7-5 el marcador. Pero él está atrás de ahí. Tenemos vuelta. 7-5 el marcador. Él está atrás de ahí. Nadie es perfecto. Él está atrás de ahí. Y ya está en movimiento. Lejadita de Javi. Está en fondo, Javi. Se pone arriba, arriba, arriba. Landie. Un gran partido. El zaguero puertorriqueño. ¿Qué te lo harían? Se coloca a Suárez. 6-7 el marcador. Javi. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen ahí ya? Y se pide. No lo tira el marcador. Tiene la pelota al lado de él. Aunque sea con él. Aunque sea con él. Se lo va a empujar con él. Mira. Mira. Por el tiempo a Puerto Rico. 6-7 el marcador. Yo no lo he puesto. Que favorece a Puerto Rico. Yo si no veo la sangre. No la hizo Lucif Huerta. Ajá. No la hizo Lucif Huerta. Pero la tenía en la mano. Sí. Aunque la tengan agua. Seis-7 el de Puerto Rico. Claro. Nuestro director. Nuestro director. Comentarista. Ajá. Como que no le hizo Lucif Huerta. Pero la tenía en la mano. El equipo dijo Huerta. Y no estiró ni la mano. Lo que quizás pudo. Ajá. Podía hacerle. Pero como lo tiene alante. Llegó Huerta y se quedó parado. ¿Pudió haberle llevado así? Sí. Pero lo tiene alante. Ajá. Y tenía que haber tirado la mano. Pero es lo que debía haberlo hecho. Pero realmente. Seis-7. El marcador. A favor de siete. A favor de siete. ¿Quieren algo más? Sí. ¿Pudió huerta? Say USA. Y al que no le guste el conteo. ¿Qué más que el papelito? No muchachos. Alguien me ha parecido. Como le doy la tabla. Mojo de coño. Discúlpame. Y sabe que estoy loco por el chame de la venta. Dígame. Parecía que no. Él estaba atrás. Él no tiró la mano al tío Pidro. Niña por pared con tío. Sí. Lo que tiene que hacer es la pareja suerte. Él no hizo ni contacto con la pelota. No me puede pedir una pelota que no la toca. No me puede pedir una pelota que no la toca. Pero te dice Pidro porque estás adelante. Pero tú estás. ¿Tú eres jugado con la pelota? Yo sé, mío. Yo sé. Lo que estamos hablando. Parecía que dara vuelta. Pero sí estaba ahí. Vamos. Dale un poquito. Dale un buchado ahí. Oye, déjame a la peluda tranquila. Dale un buchito. Dale un buchito ahí. Suéste el chico ese. Eso lo deja respirar bien, miren. 6-7. 6-7. 6-7. El marcador Ronald pone la pelotica amarilla en movimiento. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Nuestro director, productor y comentarista allá en los estudios centrales de todas nuestras emisiones y las plataformas digitales. Ya se mueve la pelotica amarilla. Segundo parcial. El primero se lo llevó Estados Unidos en esta gran final para hombres. Tercera, tercera, tercera categoría. Copa Internacional. Macardí 2024. ¡Bien! 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 En esta cancha se pone por ahí, que te coge la bola acá. Se iguala 7 por lado. A mí tú sale el rono negro. Eso te coge la oreja. ¡Ca va a poner la línea! En el bloque de salida. ¡Ay, lo que sale de la pared! ¡Tengo un linto Javi por detrás! Loquines que la levanta de cucharita. Loquines la pone por el centro. Responde Ronald. Doble empuñadura para Loquines. ¡Bien! ¡Qué genialidad la que acaba de hacer Suárez! Ronald la pone en el frontis. Después de la genialidad de Suárez. ¡Vuelta! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada la de Enrique Suárez! El delantero de Puerto Rico. Estuvo a punto de hacer la jugada del partido. Cuando la colocaba ahí sobre la chapa. La pelotica amarilla está en movimiento. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es la repetición de Suárez! ¡Esa es la repetición de Suárez! ¡Tremenda la jugada del... Está lesionado. Está jugando a un nivel extraordinario. Y en esta final de tercera, tercera categoría. ¡Landy! El delantero de Saque manda a un dos pared que cae... Javi Suárez. De pared a pared, la pelotica amarilla. Corre Landy. Tiene, tiene mucho. Esto es tercera, tercera, tercera categoría. Después viene... ¿Sabes que vas a tirar un dos pared que cae? Mucho más. Final en segunda. Y la que va a final en primera. Pasa Javi ahí. Oh, el cruce. De Landy y los Quines. Corre Landy hasta el fondo. De pese a una mano. En movimiento a Landy. Le pega a Javi. La esperaba a Landy ahí. ¡Eso es! Estaba mirando por la televisión. ¡Eso es! 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 ¡Mira! ¡Mira! Suave para atrás. Ahí, para ahí, para atrás. Mira suave para atrás. Sigue grabando para atrás. Suave, suave. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y la pelota! ¡60 pulgadas! ¡No tengo que quitarle la voz al caballo! Mira la cara de sueño que trae el mapa. 8-7 el marcador. Gracias Javi. 8-7 el marcador. Adensión. Estados Unidos. Atención por Dan Rico. Se juega la gran final. Hombres en tercera categoría. Aquí en la pista principal de la Armada. Ahí fue Claude. Oh, la sacó a pasear. Pasear en frente. Vuelta. Tenemos vuelta. 8-7. Vamos, vamos. No le dé aire. No le dé aire. 7-7 el marcador. La pelotita amarilla. La espera Landi. Juárez. Javi. Desparé a pared. Jugada por jugada. Tanto por tanto. Raqueta por raqueta. Estamos aquí. Con un sobornito. Estamos en la pista principal. Desde la Armada. Un sobornito. Ya le salida. Amayete. No se vale. Siete con flacos. No se ha hecho una. Hoy se acaba. La visualización. Ahora el usuario puede jugar una pala. 8-7 el marcador. Esto es la final. Bien, bien, bien. La tercera categoría. Y ahora está teniendo. Ya está teniendo fuerte. Mira, mira, lo suave. Vamos a la meta. Eso es. Amayete le dieron un ascenso en broma. No, no, no. Tenía, tenía. Tenía, tenía. La sacó Pasear por la cena del frío. Ocho iguales. Fuera. Y para Flaio de Tri. Junto para Puerto Rico. Esto se iguala a ocho por dos iguales. Ocho por lado. Ocho iguales. Eso fue la pure que le hizo una... La pure le hizo una buquería. A Enrique la corrió Mayete. Ahorita, no sé. Fuerta. Sí, el último partido. Fuerta. 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 Buena Javi, buena Javi. Ya finalizó la final. Buena Javi. Victoria para David Russo. Luces bien. Camilo Soto. David Russo y Camilo Soto. Así que la cuarta categoría. La medalla de oro. También la final para Damas. Danielis Escaris. Maribel Hernández. Se llamaron el oro. Así que ya me encontró con dos oros. Estados Unidos con dos oros. En esta tarde de finales de la Copa Internacional. Bacardín Suárez se mete en el bloque de salida. Empate a ocho. Empate a ocho la pizarra en el segundo parcial. Ocho a ocho la pizarra. Ya tenemos dos finales. Tenemos dos campeones. Dos campeonatos para la armada Biffle Club. Dos finales. ¿Hay alguna otra pregunta, Alex? Alex. Le da bien de Piqui Pronto. De Piqui Pronto le da bien. Esa, esa. Alex, también tenemos Super Chaya. Super Chaya. ¡Esto es hueta! Esto es vueltas, esto es vueltas, esto es vueltas, llegaba amplio, amplio llegaba, amplio, cabrón, sí, 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 esto es vueltas. Tenemos vueltas, tenemos vueltas, fuera, 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 mala, hombre, tenemos vueltas. Cuídala, cuídala. 8 a 8 el marcador. 8 a 8 el marcador. Pelu, vamos a jugar la cuarta en abril. Están mirando a decirle esa duda. A ver, le vamos a cuarta. Nosotros en cuarta tenemos posibilidades. A los pelos lo inmortalizaron en el Salón de la Fama. En el Salón de la Fama, es el único que tiene un trofeo en el Salón de la Fama. Mira, si hubieras jugado el torneo, no te metían en el Salón de la Fama. Eso fue para... 9 a 8 para Puerto Rico. Es el huevo, Montaguay. 9 a 8 para Puerto Rico. Es el segundo parcial. Para, es que le voy a estar todo algo bien. De pared a pared, la pone Ronald Loquines. Javi, viene hasta el fondo de derecha. La pone en el frontis. Ahí está Landy de zurda. La pone en el frontis por la pared lateral. La que duele, la que desarma a los jugadores. Corre Javi de derecha. Arriba, arriba, arriba. De pared a pared. Viene la pelotica amarilla. Ronald primero mete la raqueta. 9 a 8 para Puerto Rico. En el segundo parcial nos vamos a 11. Qué bien la cortaba Landy Loquines, el zaguero de Puerto Rico. Un zaguero emergente. Es el delantero, pero Suárez se lesionó. La sacó a pasear con la acera de enfrente. Ya está bajado y la pone en el frontis. Decía que Suárez se lesionó. Es el zaguero en esta dupla, pero tuvo que ir a la delantera. La muñeca, se partió la muñeca Suárez. Tiene su mano izquierda totalmente enllasada. Landy viene y la corta por dentro. Buena, buena. ¿Quién le va a pegar? Landy Loquines, el zaguero de Puerto Rico. Ronald que mete la raqueta. 9 a 8 para Puerto Rico. Probaban ahí a Ronald. Que ahora le pega del revés. Cerrado por la pared lateral. La que duele, la que desarma a los jugadores. Landy Loquines. La pone en el frontis. Javi bajándola por la chapa. Suárez que mete la raqueta. Ronald por el centro. Ahí está Landy. Arriba, arriba. Esto es de pared a pared. Tremenda batalla. Final en tercera. Tercera. Tercera categoría. Oh, la bajada por la chapa. Landy. ¿Qué va a hacer ahora Landy? La sigue poniendo ahí por la pared. ¡Vamos a ver yo! ¡Vamos a ver yo! En la acera del frente. Tanto, tanto. Tanto para Puerto Rico. Mola de parcial. Atención Puerto Rico. Atención ahí la del encanto. Atención Puerto Rico. Atención la del encanto. 10 a 8. 10 a 8. 10 a 8. Mira. No la busques tan precisa. Busca nada más que llegue. ¿Qué la vayas a buscar nada más? ¿Viste? ¿Qué la vayas a buscar? ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, 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 eh! 10 a 8 el marcador pide tiempo a Puerto Rico. Final de tercera. Estamos aquí. Estamos en la pista principal de la Armada B-Fan Club. 92 Avenida, calle 6 de Saúlés. Nuestro productor, director y comentarista, Ale Cortés, está en el penthouse de nuestros estudios centrales en Flagler Street. Una vez más, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Ale Cortés. No, 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 no. Es huevo, de trabajo, de cortina, porque tú llevas en carrera, más. Y la edad, es más, no, no, no. La provincia sufre mucho. Sí, sí. ¿Todo es lo que te aguanta todo? Sí, claro. ¡10 a 8! Pelón, ¿y tú estás aliccionado? No, 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 clasificado. ¿No? Pelón está inmortalizado ya, mismo. Pelón sí, pues, ya, como el peor. Pelón ya entró, ya, en la inmortalidad. Pelón, ¿cuál es el más malo que hay? Gracias, 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 Ale. Se mueve la pelotita. Cambiando el nombre al inmortal ahora. 8, Puerto Rico, final de tercera, tercera categoría, jugada por jugada, tanto por tanto, raqueta por raqueta. Este es el segundo parcial, Puerto Rico, para los que llegan a la transmisión ahora, con camisetas naranjas. Estados Unidos, con la camiseta azul, que bien la cortaba Javi, Landy Loquines por dentro, cerradito ahí, la saca Paseer por la acera de enfrente. Viene Javi al fondo, la pone en el frontis, Landy, Landy, que va a ser Landy, la sigue cerrando por la pared lateral, la que duele, la que desarma a los jugadores. Esta bola es de parcial para Puerto Rico. Corre Javi, hasta el fondo, bola de parcial, bola de parcial para Puerto Rico. Estados Unidos, se llevó el primero, Suárez, que la corta, que bien el corte de Suárez, está lesionado, pero está en la cancha. Me levanto y aplaudo por Suárez, el zaguero, que ahora está en la delantera por la lesión. Se partió la muñeca de su mano izquierda, viene al fondo Landy Loquines, le va a pegar de zurda y de revés. Pujada por la chapa, arriba, 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 se fusila Suárez, junto por Estados Unidos, junto por el partido. La venga a buscar, la venga a buscar, la venga a buscar, la venga a buscar. 9-10 el marcador. Cuando no la estoy dando, la perdona, la respira. Y concierto con la respiración. La otra, 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 la otra. ¡Adiós, campeón, 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 campeón! Ronald se mete en el bloque de salida, la pelotica amarilla está en movimiento. 9-10 el marcador, 9-10, cerradita la pizarra aquí. Lo ponen en el segundo parcial, la lucharita de Ronald. Landy por detrás, Howie, que la cruza. Está a mitad de la cancha, que va a ser Ronald. A mitad de la cancha, ahora adelanta un poquito el movimiento. Howie, lo quines, que va a ser Ronald. Y se lo pegaba ahí a Suárez, a tres cuartos de cancha, Howie, la lleva para el frontis. Tiene, tiene, ¿no? Ahora tiene que venir con fondo, Howie, de cucharita. ¡Lawie! 10-10 el marcador. No cabe, no cabe. Y así, ¿no? 10-10 el marcador. 10-10 el marcador. En este segundo parcial, el primero se lo llevó a Estados Unidos. Atención, Puerto Rico. Atención, hijo del encanto. A ver, cierra aquí. Cierra aquí, mira. Pala. 10-10 el marcador. 10-10 el marcador. Me lo asegura el Lobo Martínez, el hombre que está en las estadísticas, la leyenda. La leyenda del frontón, 20 metros. El hombre que recibe el homenaje en esta Copa Internacional, Bacardí. Ronald, la baja por la chapa. Landy también. Oh, que bien la cucharita de Ronald poniéndola por donde estaba. Landy Loquines, el saguero de Puerto Rico. Ahora tiene que venir hasta el fondo. Río Río Río. La cruza por la acera de enfrente. Ronald, la cruza ahora por la pared lateral, la que duele, la que desarma a los jugadores. El surdo. Landy Loquines la lleva hasta el fondo. Si le gusta un like, nos puede regalar un like. Y ayuda al algoritmo y también a la transmisión para seguir creciendo. Ya estuvimos en la final de la Serie del Caribe. Terminamos a la medianoche. Y estamos aquí también. Estamos aquí. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. No le puedo a dar de aire. Este pide la vuelta y le pide la vida pero no le puedo a dar de aire. ¿No le puedo a dar de aire? Aja. Mira, mira, por favor. Mira, voy a quedar más arreglada. Mira, mira. Macho, macho, mira. Macho, mira. Se pidió la vuelta con la pelota en la mano de aire. Landy, estaba de aire y pidió la vuelta. Lo que el señor no lo vio. Y se quedó parado. Si el ámbito me canta tanto, ¿está todo mío? Pero es el que no lo ayudó. ¿Cómo es el que estoy en el oficial ejército? Macho, a eso es un ámbito. Si no lo ves, no es tu familia. Oye, ¿qué pasó? Enrique, yo me pregunté. Pero no se vuelto. Cuando tú dices, ¿qué pasó? ¿No se vuelto? ¿Qué pasó? Yo te dije, ¿cuál es la vuelta? Si no, yo no te meto. Se partió la muñeca de su brazo izquierdo. Oye, acá André. Cuídalo entonces. ¿La vuelta de la pelota? Javi, para los pies. Busca en medio. En una final, en una final de tercera. La pelotica amarilla está en movimiento. Empate a diez. Marcador, esta bola es el partido para cualquier lado. Bueno, para Estados Unidos, bola de partido y bola de parcial. Para Puerto Rico, que va a ser Suárez. La cruza entre las piernas le pasó a Landy Loquines. Javi, por detrás. Bien atento, la ponía en el frontis. De pared a pared, Landy Loquines. Atención, Isabel Encanto. Atención, la fortaleza boricua. Atención, Puerto Rico. Diez a diez el marcador. Atención, Estados Unidos. Estamos de costa a costa. Estamos por el canal de YouTube Marclaro Deportes. Estamos arriba de la bola. La de Javi. Nadie, 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 nadie. Ya que esa pelota. Con la esquina de Texas. Se lleva la victoria. La medalla de oro. Mira que se puede caer. Va a regalar. Rodríguez. Javier Pérez. Se lleva la medalla de oro. Frente a Puerto Rico. En esta final de tercera. Tercera categoría. Es todo tuyo. Ale, ale, con la mesa. No, no, no. Estaban supremos. Javier Pérez. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo se? O Socrales. ¡Gracias! 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 ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó la tercera? ¡No! ¿Tú aguas ya? Esto es para... ¿Por qué duen? Mira... ¡Ale! Mira, tenemos competencia, porque tú sabes cómo funcionamos la competencia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!